¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les tengo nueva información que se viene para Warzone El evento que tiene que ver con zombies Lo que nos llevará a un nuevo mapa de Warzone Creo que está bastante interesante Y también detallitos sobre el DLC número 3 Que se va a venir en la tercera temporada Pero mis chavos vayan dejando esos poderosos likes y comencemos Bueno Banduki pues volvimos a entrar en esa temporada calmada de zombies En las de que ya nos acabamos un poco los mapas que están El modo Outbreak ya prácticamente nos lo echamos desde hace un mes Entonces bueno se empiezan a acabar las ganas y queremos más contenido Bueno déjenme les platico y empecemos con lo de Warzone Que es como lo más pronto que vamos a ir viendo A lo largo de las semanas tanto Raven Software como Treyarch Han estado poniendo diferentes cosas en sus vlogs Que han estado dando pistas muchachos A lo que va a ser una infestación zombies en el modo Warzone Les voy a hablar tanto de cosas confirmadas como cosas filtradas Y con ello vamos a sacar la conclusión maestra Pero bueno les digo en sus redes sociales Han estado poniendo imágenes, reportes Diciendo de que los zombies están cambiando de área Si ustedes se meten a Warzone bueno ya saben que estaban primero en el barco Luego se movieron a la prisión Y así se van a ir moviendo La siguiente localización donde vamos a tener a estos zombies Va a ser en el hospital El punto es de que más o menos como cada dos semanas Vamos a estar viendo estos movimientos Y también vamos a ir viendo que este contador de zombies se va a ir actualizando Este lo van actualizando tanto en pantallas dentro del juego Como en diferentes posts que van haciendo en redes sociales El inicial empezó con 5% Hasta que lleguemos a una contención inminente La cual va a desencadenar una bomba nuclear Que destruirá todo el mapa para acabar con los zombies Esa última cacho de información fue filtrada ya por algunos insiders Que nos revelan un poquito los detalles antes de que los lance Treyarch Pero la idea creo que es bastante buena Un chingo de zombies van a atascar el mapa eventualmente Habrá un evento de cambio de temporada Con una bomba que entonces detone y mate todo lo que se encuentra ahí muchachones Cambiando obviamente también el mapa de verdad a uno nuevo El cual no sabemos como se llamará También a los youtubers americanos les han estado mandando diferentes cositas Como props que nos van indicando a donde van a ir los zombies En las diferentes semanas conforme va avanzando el tiempo Les mandan por ejemplo cuando fue a la prisión Pues les mandaron como un traje de carcelero Entonces bueno se intuía que iba a la prisión Y así ahorita se mandó esta cosa como de bata de hospital Como de enfermero y bueno pues es la siguiente localización Está bastante interesante la forma en la que lo están haciendo Vamos a ver que tal concluye este evento Porque creo que se va a poner bastante interesante Ustedes mis chavos siguen jugando Warzone Que les parece esta nueva idea de hacer pues un evento masivo de zombies Que explote todo el mapa y nos cambie de temporada En lo personal se me hace muy el estilo de Fortnite Pero eso me encanta porque ellos la verdad lo hacen muy bien Pasando con otras cosas y esto seguro es un reporte De que mucha gente le ha pasado en su juego Pero no lo tiene como capturado La verdad es que es muy complicado Me han llegado tanto mails Mensajes en Instagram Mensajes en Twitter Que me dicen Oye escucho voces cuando estoy jugando Outbreak Es como de escuchar a Samantha susurrándome cosas Y si yo también lo he escuchado No he podido grabarlo Me han mandado diferentes clips Gente que lo he intentado grabar Sin embargo pues como tienen el audio de los pasos De las balas Entonces arruino un poco la grabación Y no he conseguido una grabación fidedigna En la que se escuche clarito clarito Las voces y que es lo que dicen Está bastante loco Déjenme ustedes en la parte de los comentarios Les ha tocado escuchar esto Como susurros Voces cuando van caminando alrededor de Outbreak En lo personal Si me ha tocado Pero déjenme que piensen ustedes abajo Está curiosón Si esto tenga algo más que ver en el futuro Bueno mis chavos Y ahora si pasemos a la última noticia Que tiene que ver con el DLC número 3 Ok El primero fue Firebase Z El segundo fue Outbreak Y el tercero va a ser el mapa en Berlín El cual se especula Y se filtra Según Que va a tener ahí Algunas guiños Guiños Contra King of the Totten Así como en The Machine Con Nack der un Totten Así como Un mapa más grande Pero si tendrá esos pequeños guiños Ahí tal vez con La zona del teatro Algún teletransporte Tardosillo O la zona de las butacas Yo que sé Parece que va a tener un pequeño guiño Con este teatro alemán Porque en los diferentes radios Que se encuentran dentro de Firebase Z Justo en esta nueva temporada Sacaron más inteligencia Y más radios En el mapa de Firebase Z Entonces si se meten ahí A conseguir algunos Nosotros podemos escuchar Como Estaba teniéndose una conversación Sobre Mayer A Weaver Mayer parece que es un soldado Corporativo De inteligencia No sabemos que Alemán El cual está hablando con Weaver Diciéndole de que Valentina está en Berlín Exactamente Está en Berlín Y están investigando cosas En esta ciudad ¿Por qué? Porque Berlín Acuérdense que durante la Guerra Fría Estaba separada En este y oeste El lado que agregaba O que ayudaba Perdónenme A los Estados Unidos Y el lado que ayudaba A el equipo ruso ¿No? Al soviético Entonces esencialmente Estaba así como Capitalismo Contra socialismo Prácticamente Y de ahí El famoso muro de Berlín Que bueno Separaba Este y oeste Prácticamente De esta ciudad Entonces seguramente Valentina llegó a la parte De que está apoyando a Rusia Que está apoyando al equipo soviético A tener algunos experimentos Y el equipo de Requiem Según dice Este De esta grabación Mayer le solicita A Weaver De que debe demandar Un Strike Team Un ataque Un equipo de asalto A esta nueva instalación Porque están haciendo Cosas fuertes Cosas macabras Y necesitamos Investigar Entonces prácticamente Es confirmación De que nos vamos a ir En el DLC número 3 A Berlín Mis chavos Y bueno Tendremos estos guiños Guiños Contra Kino de Tote Que ya se habían venido Filtrando en el pasado Déjenme ustedes Que piensan Aparte de los comentarios Si me preguntan Cuando podemos tener este mapa Este mapa viene Hasta la temporada número 3 Confirmada por Treyarch Por ahorita no hay nada De nuevos mapas En la temporada 2 Lo que va a haber por ahí Es un modillo Ahí como tipo Crank Ya más tarde Les traeré más información Ya sé más o menos De que va Pero bueno Aún es muy temprano Para hablar de eso Lo que sí es de que Mapa mapa como tal Tradicional con easter egg Hasta la temporada 3 Que bueno Pues prácticamente Le cuelga como un mes ¿No? Más o menos Si nosotros nos fijamos Muchachos En lo que viene siendo El pase de batalla Estamos grabando esto 16 de marzo del 2021 Dice que el pase de la batalla Le faltan 36 días Así que prácticamente Yo creo que la otra semana Vamos a tener como Actualización de mitad de temporada Donde tendremos esto Que les platico De tal vez un nuevo modillo Como tipo Cranks Como tipo Jingle Hells O algo por el estilo Como pues para entretenernos Pero que sea como un interno Como un tentempié En lo que se viene Algo más Más fuerte Son Que eso bueno Viene hasta la temporada 3 Les digo Prácticamente como Un mescito más ¿No? Estamos hablando De por ahí De finales de abril Más o menos Según mis cálculos Pero bueno Mi chamos Déjenme en la parte En los comentarios Ustedes que piensan Al respecto Anda tranquila La información de Zombies Pero cuando salga Algo importante Ya saben que aquí Pueden contar con ella Al momento de que salga Si les gustó este video No olviden dejar su like Y compartirlo en redes sociales Porque me ayuda muchísimo Oigan por cierto Manduki Un aviso rapidísimo A ver si alguien Nos puede echar la mano Estamos buscando Un ilustrador Un ilustrador Que se rife Unos artes Bien macabros Ahí de Zombies Lo que queremos Es que dibuje A los primis Esencialmente Con diferentes Como poses El diseño Es relativamente sencillo Pero si necesitamos Un ilustrador Así Pues un tanto Proazo Que si sepa dibujar Muy muy loco Y que nos pueda sacar Un dibujo Como para imprimir Como en un poster Vamos a ponerlo así No es para un poster Pero imagínenselo De ese estilo Entonces si alguien Conoce un ilustrador Acá locochón Padre Obviamente pues sería Pagando la verdad Aquí no hacemos nada De a gratis Nadie Entonces Pero la verdad Es que no hemos encontrado Hemos buscado Y weyas Que nos quieren cobrar Una millonada Como arriba De 400 dólares Que decimos A ver por un diseño 400 dólares No me pagan ni eso Youtube chaval Tranquilo Entonces Pero bueno Si alguien tiene por ahí La ayuda Verdad Que conozca a alguien Que diga Oye yo lo soy buenísimo Para los diseños Y que no sea tan carero Pues la verdad Se agradecería Mándenme un tuitazo Ahí en mis redes sociales Está en la pantalla Es un pequeño favorcillo Ahí por si a alguien Se le ocurre Y tiene algún conocido Que le falte La lana A nosotros nos falta El diseño Así que ahí podemos Ser algo padre Pero bueno Pase el chido Cuídense Nos vemos Bye Música 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 Gracias por ver el video.